Ay que bonito no, miren quien esta aqui, nada mas y nada menos que el señor Don Bongó Quiñones No, no, don Ñongo, don Ñongo Bueno el señor Ñongo Ñongo No bro, agarro ahí, agarro ahí Que paso mi hermano, por fin te esta jamando a la jirafa del sabor ¿Qué? Mira que tu eres bretero Esta muchachada mas larga red de suspiro de pitón Tu no la ves Mira que entro este tremendo bretero, quien te dijo a ti que yo me estoy llamando a nadie y no me estoy llamando a ninguna mujer Ay, chamo tu eras mi super hero, black super hero Si de verdad, en serio, tu eras mi héroe, ahora resulta que eres palgo Me esta diciendo que no te estas llamando a ninguna mujer Pero compadre, ya te voy a venir allá, ya te voy a venir allá y a mi no me gusta que tu estes por aqui Porque tu siempre estas mira, llevandote las cosas, esta me estas robandote las cosas en el estudio Y voy a tener que llamar a la policia viste Ayyyy Tenemos, como se dice en ingles, porque estoy estudiando ingles Eh, black shivaton Oye Black shivaton Ah, chamo tu lo puedes hacer, te me estas cayendo del altar Tu que eras mi super heroe de nadie de goma bro Osea, ya yo no, mira Si tu te estas guiando por la cámara de seguridad En donde yo aparezco robando, ese no soy yo Ese no soy yo, eso es inteligencia artificial Si, si, si Es mas brother, osea, yo me estoy degenerando Ya yo me estoy degenerando Yo acabo de inventar una palabra, sabes que? Me reinvente Eso esta la inventa hace rato ya Si, 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 si No, no, esa la metí yo Y el que me la esta diciendo me la robó Sabes que? Estoy dando clase a la universidad Si, si Soy lo que llaman un cagatedrático Un cagatedrático Un cagatedrático Si, si, si Es mas, yo mismo hice yo con mi propia mano, mi propia universidad No te creo mi hermano, verdad? Si, mi universidad Yo pensé que tu no servia para nada Yo tambien pensaba lo mismo de ti, estoy en un acuerdo contigo Mira, mira, aqui esta, mi universidad se llama Nalgón Como? Nalgón Nalgón Mira Nalgón Ah bueno Si, aqui esta la cíbala Si, si, si Significa nueva academia de ladrones del gobierno organizadamente nacional Ay Dios mio Que te parece? Nalgón Eso esta verdad que a mi no se, no se, a mi eso no me parece absolutamente nada Claro, pero no puede ser, mira, nosotros lo que hacemos en esa universidad Ya basta de robar desordenadamente Todos los venezolanos esos que estan robando en Nueva York Esos estan robando desordenadamente ahí Que es lo que hay que hacer, organizarse Yo, lo que voy a dar clases en la universidad de como robar apropiadamente los políticos jóvenes Si, ya Tienen que aprender a fachar organizadamente Yo les enseño siendo invisibles, que sean invisibles, verdad? Que se puedan robar las cosas sin hacerle daño a nadie Ya, ya Por ejemplo, te voy a hacer, vamos a hacer un supositorio aqui Un supositorio Por ejemplo, si yo te pongo una mesa ahí de frente Ajá Con dos millones de dólares Ajá Y te digo, ya vengo Y me voy ¿Qué haces tu? ¿Te lo llevas? Dos millones de dólares Dos millones, en cash, en cash Yo no, yo nada, dos millones, no, no, yo no los tomaría Yo te lo juro que no los tomo No los tomo Aunque no te creo esa respuesta, me parece positiva Me parece positiva de tu parte ¿Sabes? Dos millones de dólares Entonces eso es lo que va a hacer mi institución Nalgón Para que te lo cepille Ayudamos a los jóvenes a aprender los códigos de la calle Que a ti se te están olvidando A mi no Se te están olvidando Porque tu eras fachoso también Ya le falta caer Eso fue un pasado Mira, disculpe, pero quiero decirle Que esa universidad Esa universidad que usted está inventando Es un tremendo perro de escabro Oye, ven, ven No hables así de mi nalgón No hables así de mi nalgón Te lo diré ya ¿Está bien? Yo me voy Pero deja que te vea en un en vivo en Facebook Te voy a ignorar Y sigue te agamando a la girafa Que te va a decir Ay, sí No me estoy llamando a nadie Váyase por ahí Váyase por ahí para allá Váyase por ahí para allá, elemento Te empiezo Señoras y señores Vamos a empezar ya El Toro Loco Show Este es el show temático Con nuestra realidad Donde abordamos los sucesos de la actualidad Historia de personas Que cumplieron sus sueños Que creyeron en sí mismos Y lo lograron con empeño Directo de Miami El show de Toro Loco That's the reactivant power No hay quien pueda con nosotros El show de Toro Loco From Miami Pa' mi gente ¡Aprenda! Salud Esto es como ciclo Tu te lo tomas, te vas al azúcar, te comes dulce, vuelve y te tomas otro Y en eso te metes el día entero Es tremendo En eso te metes el show completo Y te vas de aquí con una alegría Tú dijiste lo importante de ahorita Vamos a comerciales, que son importantes los comerciales. Sí, a comerciales, claro. Pero mira, con Alienia Robert va a ser la protagonista de mi próxima película. Y estamos buscando comerciales. Se llama Eva y Adán en Miami. Y la idea es mostrar Miami a través de la película y que con Brandon Conte, con patrocinadores, mostramos las marcas, las marcas más importantes de Miami. Debía estar el toro loco, pero no sé lo que dice. Evidentemente. Debía estar el restaurante por ahí. Pero bueno, así le digo a quien quiera estar en Eva y Adán en Miami, una de las próximas películas que vamos a hacer en Miami con Alina Robert, el protagonista, pues que se ponga el acuerdo con nosotros en Miami. Ya saben, ya saben, ¿qué es la responsabilidad? Sabes, falla estar, vamos a ver que está en Miami. Pero Alina, cuéntanos un poquitico de proyecto, ¿de qué se trata un poquito ese proyecto? Es una comedia romántica que estamos comproduciendo con VIP 2000, que es una de las mejores distribuidoras que hay aquí en el sur de la Florida. Y tenemos la idea de hacer una comedia romántica, un pretexto para recorrer la ciudad de Miami, conocer Miami, ya tenemos algunas marcas incluidas y tenemos también el apoyo de algunos políticos que quieren mostrar su distrito, su zona, pero hace falta un poco más de patrocinadores, o sea, brand and content, marcas incorporadas en la película y eso queda, es una inversión de una sola vez, queda ahí para siempre la marca. Y si la película tal está la marca mía. Yo creo entonces que Alina está plantada en la vida de ustedes porque ha estado en ambas películas, ahora va a ser la protagonista de este próximo proyecto. Chicos, ¿no puede ser la mamá de Alina o algo? ¿Algo ahí? ¿A ver si yo hago un papelito en alguna película de esas? Vamos a ver un videíto que nos tiene ahí producción de Plantados. Ay, qué rico. Niños, coman. Niños, coman. Niños, coman. Niños, coman. a mí también hay que matarme bueno yo lo que quiero saber es con tres personas de los grandes éxitos de la película plantados y plantadas por allá cuéntenme cómo se hace para crear una película de estas dimensiones bueno ya va muy bien con la experiencia de hacer muchos años televisión y cine pero una película requiere de mucho trabajo sólo desde el guión desde la investigación pero también el equipo de producción con escoger los actores adecuados los escenarios adecuados el equipo técnico adecuado requiere de muchos artistas y de muchos compromisos de mucho que se comprometa mucho la gente para lograr una película un buen plan de rodaje que se cumplan los tiempos de producción que se recrea la época en este caso correctamente y sobre todo mucho compromiso con la película y que cada cual sepa lo que tiene que hacer y hacerlo bien disciplina mucha mucha disciplina pero la saga continúa como se dice en el argot cinematográfico porque después a todos nos sorprendiste con plantadas veamos que tenemos que salir huyendo como si los delincuentes fuéramos nosotros nos está entregando el comunismo van a acabar con este país si ustedes se quedan en cuba nos vamos a fusilar yo no luché para esto somos unas apestadas que no tendremos futuro en esta sociedad no te agarren los comunistas y en la República a esto me la veo para comandancia para que escupa todo lo que sale ¿Sí? Los tiempos cambiaron, Luisa. Yo te aconsejo que te pongas el uniforme. ¿Es que te lo voy a cobrar? Si no somos honestos, ¿qué tipo de revolución se quiere construir? ¡Vamos, vamos! ¡Que esto es para hoy! Me lo jodiste. Ni para sacarle la sangre simple. Solo voy a pedir que aquello agarrarra se la arrasca. Esto es solamente una escaramuza. Veremos quién gana la guerra. Esta noche, después del recuento, nos vamos. Muy fuerte. Alinita, veo la emoción en tus ojos. Sí, sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo es estar en algo así que también le llega? O sea, no es una película cualquiera, es algo que le llega a uno en lo más profundo. ¿Cómo es ese proceso para ti? Bueno, a mí me llegó hasta lo más profundo. A mí me caló tan hondo, tan hondo. Yo como actriz siempre estoy deseando poder experimentar personajes profundos, personajes que me enseñen algo, personajes que me lleven espiritualmente también a otro plano, que aprenda yo de ese personaje. Pero este personaje no solo me hizo aprender de la psicología humana, del terror, de la superación, de la sobrevivencia, de la patria, del patriotismo, sino de mi país y de mi historia. Entonces, yo veo esto en pantalla y veo todo y sé, ahorita que tú estabas preguntando, hacer una película, cuál es la responsabilidad detrás de la película. Y yo veo la dedicación, el compromiso de Vilaplana Films, de toda su producción, de los actores que estuvimos involucrados para hacer esto que acaban de ver. Y me siento muy satisfecha, muy agradecida. Y esta película nos juntó con el gran presupuesto que te había planteado. Esa era mi pregunta. ¿Cuál es el presupuesto? Esta película, gracias a Reynol Rodríguez, que él cogió y buscó dinero de todos los empresarios, personas del pueblo, no solamente el dinero, también las cosas que nos donaban, porque no teníamos dinero para hacerla. El poco dinero que conseguimos era para pagar actores, pagar equipo técnico, pagar lo que había que pagar. Lo demás era préstame la máquina de coser, consigue un carro, préstame esta locación, porque esta película tuvo muy poco presupuesto, pero todo el mundo está involucrado con el corazón. Hay actores de mucha experiencia en el exilio, pero habían actores recién llegados, actores que habían acabado de cruzar la frontera casi y los sentábamos con los presos políticos, con las presas políticas, a que hablan con ellos, a que tenían que resetearse de tantos años, adoctrinamiento, llegar al exilio y decirle, y esta historia no está en la historia, ahí está la gente de verdad contándotela. Y eso nos pasó con plantadas, que aparte de todo fue una historia que apasionó a los actores involucrados en ella. Ustedes nos apasionan de estar aquí, quisiéramos hablar muchísimo más, pero yo tengo a Lili siempre atravesada y la veo siendo meseña. ¿Qué tú quieres, Lili? ¿Con quién tú estás ahora? Chica, acabo de callarte, yo quiero hablar también, oye, me tienen aquí, mira, escondidita la barra, mira, pero ¿con quién? ¿Con qué compañía tengo aquí? A Damián Torres, talentosísimo cantante colombiano, pero él me dijo por ahí atrás que yo le puedo decir, Damián, nada más. Más facilito, cortico, ahí para que se te quede grabado. Damián, Damián. Mira, me dijeron que estás actualmente nominado a los hits. A los hits, muy feliz. Oh, my God, ¿cómo te sientes con eso? Cuéntame. Demasiado feliz. Los hits son los premios que reúnen el talento de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Han sido plataformas para artistas tan grandes como Karol G en sus inicios, Gracie, bueno, tantos artistas tan grandes. Increíble. Así que estás nominado como Promesa Musical, es un gran honor. Un orgullo. Y vamos allá a representar a la música del Caribe, música latina, que es lo que nos... ¿Dónde te presentas normalmente tú? Bueno, normalmente en fiestas donde me contraten, ahí voy, ahí voy. No estoy ahorita en un lugar fijo, estuve hace poco en el Doral en un lugar, pero ahorita donde me llamen voy, como dicen. Claro que sí, pero mira, yo tengo una pregunta para ti, porque tú sabes, esta es mi barra y aquí está en mi territorio, yo quiero conocer a mis invitados. Cuéntame. Yo sé que tú tienes una producción con muchísimos géneros musicales, no solamente con uno, pero en tu vida personal también te vas como por varios géneros o por uno solo? Sí, 100%. En la variedad está el placer. ¡Ay, Dios! No te digas más entonces. Así es, así es. Mira, yo sé que tú tienes un talento de imitar a Celia Cruz. Dicen por ahí. Cuéntame algo rapidito. Dice, mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida. Cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar. Toma forma de canción, así es mi voz. Que sale de mi corazón. ¡Azúcar! ¡Eso! No se diga más, pero fans, queda mucho Toro Loco Show todavía. No se me muevan de sus asientos. ¡Dilo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Woo! ¡El Toro Loco Show, Toro Loco Show! ¡Para que todo disfrutes y se... ¡Oh, we don't talk anymore! ¡We don't talk anymore! ¡We don't talk anymore! ¡Like we used to do! ¡We don't laugh anymore! ¡Estamos de regreso, Toro Pants! Pero tú quieres ser integrante de... Yo, de donde hay un parchan, yo me noto. ¡No se olvidó como ver en los ojos los pies a la salito! ¡Ve a rapear! ¡Ahora sí! ¡Vamos a hablar serio! Tenemos unas tremendas invitadas aquí. No podemos seguir con este tema. Está bueno. ¡Ve, relajo, relajo! ¡Por favor! Vamos a entrar en materia, pero con Lourdes y con Paola, que están aquí en nuestro show. Yo sé que tú tienes una preguntita para ella. Yo quiero empezar con Paolita, con la vea Paolita, una niña con tanto talento. Cuéntame un poco cómo ha sido para ti estar en esta familia de estas mujeres tan grandes. ¿Tú crees que ha sido una ayuda para ti o a veces un poco intimidante? Yo creo que un poquito de las dos. De las dos cosas. O sea, para mí crecer alrededor de tantos músicos ha sido una bendición en realidad porque hay mucha gente que nace en una familia de doctores o igual de artistas y no cogen ese mismo camino. O lo cogen simplemente porque su familia lo hace. Pero en mi caso fue como que yo nací y mi primer amor siempre fue la música. Y tener ese apoyo en casa y esa enseñanza, además, ha sido una ayuda tremenda. También es intimidante porque obviamente mi mamá y mi tía son mujeres que lucharon mucho a esa edad y salieron de Cuba muy, gracias a Dios, muy temprano. Y creo que cuando, ahora no, cuando más joven era cuando más como que teníamos muchos problemas con eso porque yo veía ciertas cosas en mi carrera de alguna forma y mi mamá en otra o mi tía. Y como era más joven, era como que más querían como que no controlar, nunca fue controlar, pero como que dictar ciertas cosas. Pero ya que soy más grande, es menos. Pero de todas formas sigue siendo intimidante, pero sigue siendo algo para mí muy precioso. Pau, cuéntame, ganar un reality TV show como La Voz Kids, que es algo tan, tan grande, te ha abierto los pasos para tu carrera. ¿Cómo fue esa experiencia realmente para ti? Definitivamente igual. Me abrió muchas, muchas, muchas puertas y yo por ese show estoy sumamente, siempre, eternamente agradecida. Ya hoy cumplo como 11 años desde que gané. No, hoy no, el mes que viene, sorry. No, estoy quemada. El mes que viene. No me metan a la batería de eso, tampoco. No se pasa. Pero sí, me abrió muchas puertas y, o sea, el amor que yo recibí y recibo hoy en día, hoy en día, que es una bendición muy grande, es algo que yo no puedo describir. O sea, mucha gente me vieron, mucha gente me apoyaron. Y ser de, o sea, ser de un país, o sea, yo no soy nacida en Cuba, pero mi sangre es cubana. Yo me considero full cubana, o sea, eso es lo único que yo sé. Qué linda. Y saber que había tanta gente ahí que obviamente no tienen nada, absolutamente nada, y se fajaron tanto por simplemente llamar a gente aquí para que votaran por mí o ellos desde allá hicieron todo lo posible. Qué bonito. Y cada vez que hablo con gente allá siempre me decían, nosotros veíamos el show aquí, compraban los CDs para verme, o sea, eso para mí es como que, y para mí es muy difícil porque yo soy una persona muy, o sea, yo soy muy sencilla. Yo no me meto, nunca me he metido en ese papel de, o sea, sé que soy artista y de donde vengo, pero para mí es como un shock. O sea, desde siempre. Pues quédate así porque ese sencille te hace grande. Y que ella creció con eso. Su papá también es un gran músico. ¿Cómo no? Está rodeada, su tío también, su tío. Está rodeada de música todo el tiempo y fue dirigida a la música por ella misma. Ella desde niña iba a los shows, que me acuerdo, en Chiquitín que en Gaché. Estaba allí detrás de Barbalina y cantando, escuchando, con la exigencia que tiene esta familia porque tú eres profesora de canto, eres una cantante increíble, igual que la tía. Y entonces tú tienes todo esto adentro, ¿no? Ahora mismo tuviste unas reacciones como, eh, déjame esto aquí, espérate un momento. Que te estoy pidiendo crecer. Se siente que está en control. Que está en control. Muy madura, de verdad, muy madura. Desde niña creo que ha tenido, ha quemado una etapa también porque ella estuvo en los shows por la noche, por necesidad o por lo que sea. Pero está bien por tu carrera, está bien por ti. Porque está bien criada. Yo me tengo que aprovechar de usted porque si dos talentos están así aquí, yo no sé si es un atrevimiento mío, pero usted tiene que cantarme algo aquí así, a capelita, puede ser. O se lo estoy tirando ahí muy dura. No, aquí, aquí. Bueno, yo te he sido. Empieza tú, yo te he sido. No, yo no soy reggaetonera, ya pueden cantar aquí mismo. Sí, mi mamá. Podría hacer algo, pero bueno, primero quería invitar a la gente porque yo voy a presentarme en estos días. Voy a presentarme en estos días, en el 6 de julio, específicamente. No te vas a pensar que a mí se me olvidó. Yo lo que quería era que cantara primero para después poner los tickets. Bueno, bueno. Pero no, 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 cuento. Ahí está la promoción. En clandestino voy a estar el 16 de julio. Así que para la gente que me han preguntado, muchas veces me han preguntado que si no sigo cantando, que si sigo cantando. Bueno, pues sí, ahí voy a estar en clandestino en el 16 de julio. Y entonces, mi hija, ¿qué vamos a hacer a capela? Yo te sigo a ti. A ver, empiezo tú. Qué bella. Que te pedí que no fuera leal comprensión que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. que no te vi que pudiera en tus manos poner y aunque quise robarme la luz para ti no pudo ser. hoy me pides tú las estrellas y el sol no soy un dios así como soy yo te ofrezco mi amor no tengo más pide lo que yo puedo darte no me importa entregarme a ti sin condición pero ¿qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. al final el trabajo yo hacía chan-chan espectacular 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 qué lindo el micrófono está muy bueno y qué bello poder hacer eso entre más de ella tú eres tan pequeñita o sea tú eres contemporánea conmigo y en una carrera tan grande que tú consideras que haya sido así algo que te haya costado mucho enfrentar algo que ha sido bien difícil creo que todavía me falta mucho 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 por responder esa pregunta en realidad creo que aún hay muchas cosas que todavía me faltan pero yo creo que por ahora más cuando estaba en la voz o sea era muy pequeña y como que recibía muchas críticas o sea por cualquier cosa por cómo me veía por ese pelo porque sí porque si es negra porque si esto por miles de cosas o sea recibí mucha para mi edad recibí muchas cosas que me afectaron no mucho porque gracias a dios yo siempre he tenido como que mucha fortaleza en ese lado porque sé cómo es la carrera y he visto más emitida pero sí creo que y hoy o sea hoy en día yo creo que lo que más todos los artistas pasamos es que la privacidad es como que tú sabes la gente siempre quiere saber lo que estás haciendo la gente siempre te quiere ver arreglada por ejemplo lo trae entre el live y había uno que me dice como que hay pero no sé cuánto yo me quedo así como el caballo en la comodidad en mi casa mi pelo es mi pelo natural o sea yo no soy el tipo de persona que me gusta arreglarme una forma que no parezca yo claro yo soy muy natural soy muy sencilla en eso como dije y eso es algo que también es muy pesado pero en realidad es parte del proceso al final toda esa gente no tienen vida y viven la vida a través de ti de tu éxito en la fiesta en la familia no viola porque en la fiesta no cantamos porque imagínate lo que hacemos cuando nos reunimos a hacer chistes anécdotas chistes conversamos bueno escuchamos música pero en realidad descargar y eso no ya pasamos esa etapa y ahí medio tuvimos una etapa fuertísima en cuba cuando éramos muy jovencitas muy jovencitas que todo el mundo cada vez que llegábamos a casa de alguien era a llegar las nubiolas apaga la grabadora para que cante entonces es un momento que uno se se harta para relajarse yo soy fotógrafa es en mi carrera de profesión y me pasó eso que en todas las fiestas de familia todo el mundo trae la cámara de la cámara pero por favor paguen un fotógrafo pero no me dan vida recuerdan a los toro fans un momentico donde te pueden ver próximamente claro que sí el 6 de julio en clandestinos ahí voy a estar con el pianista jorge pérez y el percusionista alexander public es mi hermano voy a estar con ellos dos en clandestinos el 6 de julio los espero por no se defiende su televisor que al regresar mediremos la fuerza de madre e hija en nuestra super así que no se mueva porque viene mucha diversión aquí en el toro loco show y tú eres mi hombre y yo tu mujer donde quiera que estés no hay muerto en el mundo que consiga matar nuestra historia de amor no hay muerto en el mundo que consiga matar nuestra historia de amor hoy estás para pedirte matrimonio hoy tú sabes que lo dice carlos y si lo dice carlos no yo no yo no otra gente otra gente bueno toro fans aquí continuamos con este programa para despertarles la creatividad a todos ustedes toro fans pero primero vamos a conversar con nuestros invitados tenemos aquí a natalie ávila y el doctor lubin y rosy yo sé que tú tenías una preguntita para natalie tengo miles de preguntas yo siempre yo quisiera que esto fuera como una serie de netflix porque los invitados son tan buenos que tengo muchas preguntas pero quiero empezar contigo natalie carlos tienes un problema que estoy hablando con el invitado en serio tú me miras riéndote esto es serio todo no puede ser todo no puede ser yo no me estoy riendo yo te estoy mirando a esta de fiesta que pones porque me ves mi amor una soprano cubana americana que con una voz increíble cuéntame un poco cómo comenzó esa pasión por la ópera desde pequeña siempre me gustó la música siempre me gustó cantar desde que yo tengo uso de la razón no me acuerdo que siempre estaba cantando y componiendo no yo sola en el baño como hacemos los niños y eventualmente eventualmente mis padres decidieron ponerme en clases de canto y cuando empiezo a tomar clases de canto mi profesor era cantante de ópera en cuba y entonces me empieza a enseñar un poquito y yo digo oh this I love this me encanta me encanta esta música es tan pasional es tan fuerte tiene 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 tanto profunda 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 y historia y me gusta así las cosas diferentes idiomas y entonces ya empecé a estudiar más y más y hoy maría calas renata tebaldi las sopranos del del golden age no del tiempo de los 60 que de verdad que la ópera estaba como bien importante por el mundo entero y había mucho chisme sobre la ópera también en ese punto entonces me ha de ahí empezó mi pasión por por la voz por estudiar voz por estudiar música y nada pues y también me di cuenta de que tenía siempre una voz como muy voluminosa no como no necesito micrófono etcétera entonces yo dije bueno aquí voy hay una rutina de ensayos porque indira aquí hace algo como la sí claro que sí sí exacto sí hay hay vocalizaciones que hacemos para para calentar la voz porque las cuerdas vocales son yo también hago cosas para calentar distintas sí sí es importante sí es importante calentar el cuerpo entero es importante claro sobre todo a cierta edad estamos hablando de ópera o estamos hablando de siempre se ha estado hablando de ópera yo creo que la más difícil que haya cantado y no solamente yo pero yo creo que es una de las óperas más difícil para la soprano y todas las todas las sopranos que me están viendo lo van a decir también es madama para el fly de puccini porque madama para el fly es un papel que ella sale y nunca se va del escenario o sea esto es un libreto así de música y son tres horas sin parar el tiempo entero qué bien cómo te preparas mentalmente para porque son papeles fuertes ya me estabas comentando cómo te preparas mentalmente para eso toma tiempo tiene que prepararte no solamente mentalmente pero físicamente porque si físicamente no estás bien es imposible poder hacerlo es un trabajo es yo siempre lo digo a mis estudiantes porque yo soy profesores estudiantes porque yo soy profesora de dos universidades siempre les hablo ser cantante ser un profesional en este field no en esta vocación es como ser un atleta es lo mismo mucha disciplina mucha disciplina no puedes comer ciertas cosas eso es la vida entera tuya dedicadas para mí es que todas las profesiones son difíciles todas las profesiones son difíciles lo que hay que ponerle es amor y bomba de verdad la estomatología es una profesión difícil seguro que sí tú dices ah es fácil voy abro la boca y me arreglan no 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 es el tema de las estrellas y yo me pregunto si eres el dentista de las estrellas que hago yo en el dentista se que yo estoy yendo no entiendo yo me voy a quedar con la cara natali cantamos un pedacito de algo rápido porque muero para escucharte acaepela pero de ópera De ópera, de ópera. Claro que sí. Sí, sí, ci voglio andare. E se l'uomo si endurna, andrò al saponte vecchio, ma per botarmi in arna. ¿Qué es el pecho? Lo único que tenemos común es el pecho. A ver, y nosotros que llevamos 20 que tú cantaras. Qué impresionante. Qué talento. Acaba de decirme, producción, que Bad Bunny quería ser un dúo continuo. Ah, bueno. Bueno, ya que estamos hablando con el dentista de las estrellas, señores, vamos a ver, porque resulta que también tenemos un cirujano de las estrellas, como a la gente le gusta la copiadera. Hola, queridos amigos. Soy Carolina, su cirujano de desconfianza. El cirujano de las estrellas, porque muchos se han estrellado conmigo. Bienvenidos a mi sección, mi arte en la cara. Porque lo que yo hago en la cara de mis pacientes es una obra de artes. Hay algunas mujeres y hombres a los que les gusta cambiar su estilo todos los días. Por eso, yo me he inventado un procedimiento llamado cejoplastia de marca, que se ha hecho viral en todas las redes sociales y entre los artistas de Hollywood. Muchos artistas, mi Dios mío, se han hecho la cejoplastia de marca conmigo, con las marcas más famosas comerciales, como por ejemplo, Tom Han, el de la película Forest Groom. Con esa ceja de estilo McDonnell, él come gratis todos los combios y la hamburguesia. Y ahora la gente no le pide autófaro, autógrafo, sino papita. El otro amigo mío que se ha operado es Tom Cruise. Miren qué lindo quedó. Guau, qué bonito quedó. Le pusimos la ceja de Nike. Quedó coolísimo. Y ahora, Michael Jordan me tiene loco para que se las haga él también. Bueno, queridos amigos, recuerden que la última consulta es gratis. Y si yo te opero y te mueres, no te cobres. Bueno, estamos aquí en el barcito con la Morena del Sabor y con el Dr. Lubin. Verdad que esta producción de nosotros se pasa y se ponen creativos cada día más. Pero bueno, mira, acá con el Dr. Lubin, tú sabes que este es mi territorio, ¿verdad? Yo no sé si tú sabes que aquí hay que, mira, aguantarse fuerte. Porque siempre vienen preguntas, traviesas, cantidad. Me pusieron a Carlos para que me controlaran porque yo a veces me... Dale, que el tiempo está cortado. Cuéntame. Y a ti te queda poco, así que dale. Te dicen el dentista de las estrellas. El dentista de las estrellas, me dicen. ¿Por qué? ¿Quién te puso así? Ashley, eso fue un hombre que vino de Franjo y Wonkó Quiñongo. No te puedo creer. Que fue que me puso el dentista de las estrellas y le puso el slogan o el logo también a la oficina que sonríe con swing. Eso fue un chiste que estaba haciendo en la radio. Y de repente salió esoríe con swing y nos hemos quedado con ese slogan. Y de esas estrellas... Eso es lo mejor que ha hecho Wonkó. Sí, le quedó súper bien. Pero de esas estrellas, cuéntame quién ha sido así como que la más complicada de atender. La más complicada. Ha habido varios complicados. ¿Verdad? Dime uno. Me vas a poner uno. Tengo varios, pero uno complicado. No es complicado, es piqui. Piqui, ok. Me conformo con piqui. Eduardo Antonio. Eduardo Antonio. Piqui, pero gracias a Dios le salió perfecto como él quería. Claro, es descomplicada en el sentido de que le tiene mucho miedo al dentista. No te creo, como mucha gente, la verdad. Pero hemos podido controlar. Lo hemos podido controlar. Exacto. Bueno, mira, a mí me dijo un pajarito que tú tienes un talento escondido debajo de la manga blanca esa. Así que yo tengo aquí, en vez de un mojito, mira lo que tengo aquí. Un micrófono, porque me dijeron que tú tienes una voz. Se fue la banda. Se fue la banda. Espectacular. Así que mira, sorpréndenos porque yo sé que lo vas a hacer súper bien. No, pero es que tu estilo me dijeron que es diferente. No importa, no importa. Su estilo es diferente. Este show tiene gusto para todo el mundo. Así que tú no te preocupes. Pero a mí denme una maquinita. ¿De quién? ¿De quién? Mi cantante favorito es Benny Moret. Benny Moret. Benny Moret. Nazarito, tecla A4. Benny Moret. El tema que tú quieras. Fu Mayor. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Luego mi vida de inquietud Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu voz Fue a lo mejor Esa impaciencia De tanto esperar Tu llegada No sé No sé decirte Cómo fue No sé explicarte qué pasó Pero de ti Me enamoré No se me muevan de su asiento Nos vamos Nos vamos a la pausa ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias a nuestro Toro Loco Show Band y nuestra querida Indira Porque hoy la estamos pasando bien aquí en el Toro Loco Show Tenemos a una grande estrella aquí, el Canario Gracias por acompañarnos una vez más A ustedes por la invitación Canario, tú debes tener una cantidad de historia con esa carrera que tú has tenido en todos los escenarios que has estado Porque yo que lo que llevo aquí son cuatro días, ya tengo que hacer un libro Cuéntame tú, cuéntame tú algo así simpático, algo que te puedas acordar, alguna anécdota Una vez, yo estaba cantando en un show en la ciudad de Nueva York, en un lugar que hacían los jueves de salsa en el Paledio Y estaba tan emocionado y aquello está empaquetado y me tiró al público con mi micrófono Y yo cantando Y hay un tipo que me extiende la mano y yo le doy la mano El tipo me agarra el reloj Pero al mismo tiempo yo agarro la mano del tipo Y el tipo jale y yo jale y jale Y yo cantando y jale Ay, ay, ay Para que soltara el reloj Y le doy un micrófonazo en la cabeza Claro Y el tipo con mi reloj Y yo con la mano del tipo Y yo cantando Yo no te puedo creer, que cosa más loca Yo creo también Por ahí me contaron que hablando de eso Que te querían quitar el reloj Johnny Pacheco, que era mucho de muchos movimientos Creo que una vez escuché, se le fue el anillo también Y se le fue un diamante Ay, mi madre Eso sí no lo encontró nunca, ¿no? ¿Y cómo tú lo vas a encontrar? Ah, nunca, claro Imagínate en un concierto Imposible No, jamás El donde cayó eso No, no, no El que se sacó ese diamante, imagínate No lo va a soltar tampoco Definitivamente Bueno, tú eres un gran improvisador ¿Qué tú quieres? Me han dicho Yo quiero que tú hagas algo así En homenaje al toro loco Yo sé que a ti te gusta Tú eres un toro fan real Algo a ti directo La tuya viene ahorita ¡Epa! El toro loco me tiene loco Este es un show que entretiene La chancletera vino conmigo A gozar de lo bueno Si tú quieres probar Un buen corte de carne Vete al toro loco Y verás lo que es un chance Ay, qué rico Ay, qué bueno Mi moguito Con esta negra Que tengo al lado gozando El toro loco y su yo Hay canarios cantando Y la gente vacilando Ay, qué rico Suavecito Ay, qué rico Suavecito Me fui ¡Eso! Qué malentazo Bravísimo Me encanta Me encanta Qué bueno De verdad que sí Bueno, por allá veo La morena del sabor Morena Tú te vas a estar Trainer Si la que tiene problemas El cuerpo Soy yo Yo te paso los tips Tranquilita Yo te paso lo que me diga aquí ahora Acá estamos con boss training Y yo me estoy enterando De todo lo que yo tengo que cambiar Porque yo hago ejercicio Pero siempre es bueno Estar al lado de un profesional Que te guíe Que te diga Mira, estos están así como tú crees Mira, estás hablando mucho De la rodilla ¿Qué estás haciendo? Estás loca tú Entonces mira Yo me voy a enterar aquí De lo mejor contigo Pero quiero conocerte un poquito más Porque esta es mi barra Y aquí yo hago mis travesuras Conozco a mis invitados Cuéntame una cosa ¿Dónde generalmente Es que la gente Te puede encontrar a ti Para contratar tu servicio? Bueno, estamos ubicados En la 2100 De aquí detrás Del Palmetto Hospital En la 826 Ahí tenemos el gimnasio Un gimnasio pequeño Un gimnasio privado Donde atendemos nuestras personas Nuestros clientes Que van a contratar De nuestros servicios Y allí también tenemos El consultorio La oficina Donde hacemos las evaluaciones De las personas Yo sé que eso Yo sé que eso es un trabajo Bien complicado Y sé que es complicado También porque Mis amigas siempre me dicen Ay, Lili Cómo tú te mantienes motivada Para entrenar tantos años seguidos Y sé que te debe pasar muchísimo Con tus clientas ¿Cómo las mantienes motivadas? Bueno, es un trabajo Bastante arduo Porque pasa mucho a menudo Lo que te estás diciendo tú De la motivación Muy importante En el momento De hacer las actividades físicas Tienen que estar siempre pendientes Estar muy activas las personas Y llegar a ese punto De verdad que es bastante Es bastante complicado A veces porque ya A veces se sale de tus manos Pero sí, sí, sí Lo hacen Están siempre pendientes Las mujeres que llegan allí Y tratan de estar En ese punto ¿Y cuál es tu filosofía De entrenamiento? ¿Cómo tú manejas eso? Tener una vida Como les dije ahorita De los tres puntos Tener una vida organizada Siempre te va a llevar A tener una buena salud Es muy importante Las personas Tener muchas ganas De hacer la actividad física Y de tener ese punto Ese punto de apoyo Tanto de la familia También las madres Exacto Cuando son madres Que llegan Que no tienen tiempo Para hacer ejercicio Que no tienen La oportunidad O que el esposo El esposo Los niños en el colegio Todas esas cosas Tenemos un equipo Mi esposo y yo Trabajamos de eso Y hacemos un buen equipo En eso Donde le damos Buena motivación A las personas Que llegan Entonces mira Yo sé que tú Te has portado bien Hoy mira Él no se ha tomado A casa de su mojito No, si lo he probado Si lo he probado Es rico Pero para que sabes Pero qué pasa Cuando tú sabes La genética Te traiciona Y dice Quiero irme a comer No sé Maltoro O café O algún lugar En donde no debes comer ¿Qué pasa en ese momento? Bueno Te das el gustazo No, bueno Ya uno lo hace Ya tu cuerpo Está adaptado A la buena alimentación Y te puedes dar el lujo De eso Personas que están En un programa De nutrición Yo no los dejo Comer nada Hay personas Que me llegan Alfredo Pero podemos comer Algo de todo un poco No, aquí no hay grises Es blanco O es negro En la alimentación Eso no funciona Funciona O comes bien Exactamente O no comes bien Porque ese gris Que está ahí Es como las personas Que te dicen No, pero puedo comer De todo balanceado Ese comer de todo balanceado Te va a llevar A las mismas enfermedades Más adelante Pero te vas a demorar Un poquito más Y ahora los dejo Con la prodigiosa voz De Natalie Con su tema Toda una vida Pero no sin antes Recordarle Que este es El Toro Loco Show De Miami Toda una vida Me estaría contigo No me importa En qué forma Ni cómo Ni dónde Pero junto Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Pero siempre Siempre Crees en mi vida